No es un imitador de miles que existen en el mundo. Rolando Josep Gallo Curso nació en Sucre hace 20 años, dentro de una familia tradicionalmente boliviana, siendo el segundo hijo de cuatro hermanos. Inició así su travesía como fan de Michael Jackson. La primera aparición en público fue cuando estaba en secundaria, en último año. Tuve esa suerte porque hasta antes yo siempre... ¿Los compañeros qué decían? ¿Te pareces? Bueno, se rían un poco, pero algunos decían, la verdad que sí te pareces. ¿Modificado algo en ti para parecerte a él o ha sido coincidencia? Bueno, yo diría que fue coincidencia porque todo se fue uniendo naturalmente. Y decidió tomarse en serio esto y adherir a su forma de vida, no solo los pasos especiales del rey del pop. Rolando decidió completar con ahínco el lado profesional y rompió con clichés y ambientes negativos a quien quiera ser un imitador profesional en suelo boliviano. Cruzó fronteras. Mejor dicho, fue a Las Vegas, Estados Unidos, donde el Circo del Sol organizó un evento reuniendo a personas con este brillo especial, el Michael Jackson Fan Fest, autorizado incluso por la familia de la extinta estrella. Y qué mejor sorpresa que allá conocer al padre del artista, a quien admiro, como fue el señor Joe Jackson. Estuvo feliz de lo que hago. ¿Qué dijo de Bolivia? Bueno, obviamente, primeramente me preguntó, ¿de dónde eres? Y yo le dije, ¿de Bolivia, de Sudamérica? Ah, qué bien. Me da mucho gusto que gente de allá venga y guste de estas cosas. Pero el espacio exacto de Rolando es sin duda el escenario. Y para mostrar que no es fácil, hicimos la prueba. Bueno, pues yo estaré la próxima semana desde el 20 en Santa Cruz y luego en Sucre, desde el jueves hasta el domingo. Así que con muchísimas ganas y ya preparándonos para una gira nacional que será desde enero. Así que dándolo mejor y lo más importante que lo hacemos con mucho cariño. Miroslava Fernández, Sergio Saavedra. Y Rolando Gallo. Para Noticiando.